Fue uno de tantos vecinos que acostumbra a pasear su mascota por las mañanas, quien dio con una escena realmente impensada. Al ver que su perro se detenía en este árbol de la plaza, la alcaldesa en la intersección de los leones con Bilbao, y escarbaba vigorosamente, decidió tomar atención y pronto descubrió que se trataba de un feto en estado de putrefacción. Y preliminarmente me señala que es un feto de aproximadamente cuatro meses, que se encuentra en descomposición, y que este habría sido en horas de la noche puesto en el lugar y se encontraba semi-enterrado. Hasta el lugar llegó personal de la Labocar de Carabineros para tomar las muestras necesarias que ayuden a dilucidar el origen del feto y saber quién pudo cometer un delito como este. Situación que eso sí, no sorprende a los vecinos de Providencia, quienes aseguran que hace seis meses ocurrió algo muy parecido y que todo se debería a la falta de seguridad en los distintos puntos de la comuna. El bus de Sudadana, el automóvil, siempre pasa por las calles, las avenidas, pero no tienen mucho, ¿cómo le podría decir yo?, mucho respaldo en las partes más oscuras, porque aquí hay muchos árboles. Entonces no hacen recorrido por estos sectores. Si a mí ahí me han robado como dos o tres vehículos a la gente, ¿qué van a visitarme? Igual ya no se ven. Igual que estas calles por aquí son... También muy cerradas. Los vehículos, las cosas de los radios. No sé, cuando uno va a salir ya es demasiado tarde. Llamado de atención que hacen a las autoridades, pues aseguran que de existir mayor preocupación por los problemas reales de la comuna, cosas como estas no sucederían. Sí. Sí. Gracias.